¿Qué te ha pasado? ¿Qué triste has llegado? ¿Acaso Jesús alguna vez te ha entabado? ¿Nunca te olvides de dónde Él te ha sacado? No me busco ni te recuerdo en el camino diario Aunque sea tarde tu bendición Pides auxilio en oración Quizás sea muy grande Pero es más grande Cristo el Señor Aunque sea tarde tu bendición Pides auxilio en oración Quizás sea muy grande Pero es más grande Cristo el Señor Cuatro y tres Hay alguien que puede alabandar sus manos Diga yo el peor Ven aquí o no es algo Si no lo estás ¿Eres aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué distinto has llegado? ¿Qué distinto has llegado? ¿Qué distinto has llegado? Alabas al Cristo del corazón ¿Por qué te has escuchado? Nunca nunca, 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 nunca te olvidé ¿Qué te acuerdas? ¿De dónde Él te ha sacado? No me busco ni te recuerdo en el camino mirado Aunque se da, hermano, aunque se da de tu bendición, pides auxilio de la nación, quizás sea muy grande tu amor, pero el más grande Cristo es el Señor. Aunque se da de tu bendición, pides auxilio de la nación, quizás sea muy grande tu amor, pero el más grande Cristo es el Señor. Pides auxilio de la nación, quizás sea muy grande tu amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!